Hoy damos un paseo por Cádiz, una provincia española situada al sur de la comunidad autónoma de Andalucía y que está dividida en 45 municipios, siendo su capital la ciudad de Cádiz. La provincia gaditana cuenta con un total de 45 municipios, que se agrupan en 6 comarcas y 14 partidos judiciales. Esos municipios formaban parte de los antiguos reinos de Sevilla y de Granada, antes de que se produjera la actual división provincial de España. La provincia de Cádiz, situada al suroeste de Andalucía, es una región de excepcional belleza natural y rica herencia cultural. Cuenta con un litoral de 250 kilómetros y sus espectaculares pueblos blancos. Ofrece mil cosas para ver, entre ellas la ciudad de Cádiz, la ciudad más antigua de Europa al ser fundada hacia el año de 1100 a.C. La Caleta es una playa situada en el centro histórico de la ciudad de Cádiz. Fue puerto natural en el que anclaron barcos de fenicios, cartagineses y romanos junto al canal que separaba el archipiélago de las islas que conformaban Cádiz en ese entonces. Es la playa de menor extensión de toda la ciudad, e islada del resto. Su principal atractivo radica en su ubicación, un escenario que ha inspirado músicos y poetas. La flanquean los castillos de San Sebastián y Santa Catalina. Los gaditanos la consideran como uno de los lugares más emblemáticos de su ciudad. La catedral de Cádiz, Santa Cruz sobre el mar o Santa Cruz sobre las aguas. Es también conocida por los gaditanos como la Catedral Nueva, ya que la catedral gótica original construida por Alfonso X en 1263 fue quemada por la escuadra anglo-holandesa que atacó, invadió y saqueó Cádiz en 1596. El traslado de la Casa de Contrataciones de Sevilla a Cádiz en 1717 fue el motivo del gran desarrollo económico de la ciudad, por lo que el cabildo inició la construcción de una catedral acorde con el esplendor de la ciudad. Y es así como las obras empiezan en 1722, y tras 116 años y 6 arquitectos, las obras finalizan en 1838. 116 años a través de los cuales se ve el cambio de estilo y los gustos de los distintos arquitectos. El Mercado Central de Abastos es un animado mercado con cafetería y puestos que venden productos para el hogar, carne, pescado, entre otros. El proyecto del Mercado Central de Cádiz fue obra de Torcuato Benjumeda. En este mercado, que data de 1830, los gaditanos realizan la compra para el hogar y los turistas nos deleitamos en su rincón gastronómico. La ciudad de Cádiz tiene un encanto inigualable. Sus plazas y sus bares son algo imperdible de Andalucía. No muy lejos de ahí se encuentra Arcos de la Frontera, puerta de entrada a la ruta de los Pueblos Blancos. Arcos está considerada uno de los pueblos más veídos de España. Existen huellas de sus primeros pobladores prehistóricos y romanos en el yacimiento de la Sierra de Aznar. Para quien debe la ciudad su impronta y actual fisionomía es a la cultura musulmana. A través de estrechísimas y empinadas calles y bajo antiguos arcos, su casco antiguo, declarado conjunto histórico, se conservan las joyas monumentales como el Castillo de los Duques, la Puerta de Matreta y los restos del recinto amurallado. Sus palacios y casas señoriales, la Basílica de Santa María, la Iglesia de San Pedro y además numerosos templos, capillas y conventos. Las vistas desde los miradores es espectacular. Ya sea con buen tiempo o en un día soleado, no te defraudarán. Arcos de la Frontera es un hermoso pueblo que puedes visitar perfectamente en un día y que vale 100% la pena. No muy lejos de ahí, en dirección sur, nos encontramos con Jerez de la Frontera, la ciudad más poblada de Cádiz y mundialmente famosa por su vino de Jerez. Esta ciudad también ofrece mucho pero mucho que ver, pero en esta ocasión nos centraremos más en su Alcaza, un conjunto de edificaciones fortificadas de origen almohade, probablemente del siglo XII, siendo el edificio almohade más antiguo de la península ibérica, al que posteriormente se añadieron edificaciones barrocas palaciegas y que es uno de los principales monumentos de la ciudad. La ciudad se encuentra en el ángulo suroeste de la muralla que rodeaba a la ciudad, junto a la Alameda Vieja. La mezquita, levantada por los soberanos almohades, es la única que se conserva en la ciudad de las 18 que habían durante la época islámica. Su interior, hoy convenientemente restaurado, conserva además de sus clásicos arcos de herradura, las partes sustanciales para el rito musulmán, tales como son el alminar, el patio de las abluciones, la sala de oración y el mirab, así como un altar que nos recuerda que aquí se creó la primera capilla cristiana de Santa María de Alcázar. El patio de armas es la zona más espaciosa del conjunto, el lugar donde en tiempos de la dominación almohade, el gobernador formaba sus tropas. En torno a este espacio se disponen los principales edificios del Alcázar. En la actualidad, acoge todo tipo de actividades de carácter social y cultural. El Alcázar cuenta con diversas zonas ajardinadas que incluyen olivos, cipreses, flores variadas y estanques con peces. Actualmente se puede acceder a gran parte de la superficie, quedando solo una pequeña extensión anexa por terminar de arreglar. Los baños árabes conservan en muy buen estado las tres salas clásicas de este tipo de instalaciones, construidas con sobre o ladrío macizo y tosco. En las cúpulas de sus techos se abren lucernas estrelladas que le brindan la intimidad con que fueron concebidas. La zona arqueológica es la parte del recinto del Alcázar que fue la última en abrirse al público, ya que se ha excavado en fechas recientes. Pueden observarse los últimos descubrimientos arqueológicos que afloran a la luz y que proporcionaron a los especialistas materiales de diferentes etapas históricas, desde un muro de época califal del siglo X hasta estructuras plenamente almohadas del siglo XII y cristianas de los siglos XV y XIV. Durante el siglo XIX el ayuntamiento gestionó el Hospital de Santa Isabel, un hospital municipal en el que se ubicaba una farmacia. Esta farmacia dispensaba medicinas de manera gratuita a aquellas personas que no tenían recursos económicos para pagarlas, con lo que se cumplió una importante labor social. En creación de la seguridad social y el actual sistema de prestaciones, desapareció la farmacia municipal y todo su instrumental fue guardado. En fechas recientes se ha recuperado todo este material, exponiéndose en el Alcázar desde el año 2007. Los visitantes pueden contemplar los más raros artilugios como morteros de mármol, bronce y cristal, balanzas de todos los tamaños, probetas, microscopios, estufas de cultivo, autoclaves y moldes para píldoras o supositorios. La región de Cádiz sorprende sin ninguna duda por su riqueza cultural, su soberbia arquitectura, su gente tan amable, su gastronomía, sus playas, en fin. Andalucía en general es una tierra preciosa, que habrá la pena visitar una y mil veces. Si has llegado hasta aquí, tal vez te interese en nuestros otros videos. Déjanos sus comentarios y hasta el próximo viaje. Mientras tanto, perdidos en Cádiz. ¿Verdad? No, perdidos. Sí, ya sé lo que estará pensando. Espera, aquí no hay ca... No grabes. Hola.